El periodo de vacaciones de Semana Santa, del 8 al 23 de abril, representará para Yucatán un importante derrama económica, ya que se espera superar los 1.100 millones de pesos e incrementar en 5%. La cifra obtenida en 2016 afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abraham Daguer. El dirigente señaló que la entidad, principalmente en la costa yucateca, será donde se concentre el mayor número de vacacionistas, en su mayoría locales y regionales, quienes aprovecharán las dos semanas de vacaciones para disfrutar del clima en las playas. En el caso de Yucatán, como en el resto del país, explicó, la tendencia de visitantes y derrama económica será similar a lo pronosticado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, que estimó un crecimiento en comparación al 2016 de 2.5%, con una derrama de 47.613 millones de pesos durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Esa situación, dijo, será el resultado de que los mexicanos mostrarán cierta cautela al decidir viajar a algún destino por los aumentos en el precio del combustible, las tasas de intereses y la inflación, lo que hará que muchos no viajen o busquen opciones que les resulte más barato. Se espera que 13.252.000 turistas disfruten de los principales atractivos que hay en el país, de los cuales 3.207.000 serán visitantes extranjeros y 10.045.000 serán nacionales.